Increíble el público, acompañó toda la noche, con palmas, con risas, nada, me hicieron sentir en mi casa, así que la hemos pasado increíble, y bueno, felicitaciones por estos 24 años y por muchísimos más, por supuesto. ¿Complicado para hacer reír al público en estos tiempos así difíciles, digamos? No, yo creo que por el contrario, la gente tiene más ganas todavía de pasarla bien, de divertirse, de reírse, así que no, creo que eso ayuda, a veces cuando la gente, claro, se toma en su tiempo como para decir, bueno, quiero mi ratito para reírme, y creo que es lo que pasó esta noche acá. ¿Qué personajes te piden? Y piden muchos, de todos, de todos, la verdad que de todos los personajes, recién, por ejemplo, unas chicas que vinieron a sacarse fotos, me pidieron Mariana Nanis, Manit Zavalli, o sea, de todo, pidieron la presidenta, la expresidenta, bueno, Moria, todo, todo, piden de todo. Alguien que dice, hola, mira cuántas cámaras, porque, hola, 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 hay gente también de Arruz, más de 590, este es el que me llevé a México con Verónica Castro, cuando estábamos ahí en el jacuzzi, que nos pusimos un poquito en un pirín, que de él nos agarramos, este me tomaba. ¿Y el que te da más placer? Mirá, a todos, a mí justamente lo que me gusta es hacer un show con muchos personajes, con variedad y darle eso al público, cantidad de personajes y mucha variedad. Hubo también muchos personajes cantados, como Pimpinela, Valeria Lynch, La Sole, Patricia Sosa, que todos fueron muy bien recibidos por el público. ¿Cómo sentiste contacto con la gente así del interior, de otras localidades, de las provincias? Mirá, yo estoy acostumbrada, porque viajo constantemente con las giras por eventos o por el teatro, así que nada, recibo, gracias a Dios, mucho cariño de la gente y así que es nada, lo recibo hace años, hace muchos años hago gira, así que todo el tiempo puedo recibir el cariño de la gente, me encanta, lo disfruto muchísimo, por eso ahora continuamos con la gira con el Teatro de Fátima es Mágica. ¿Desafío para este año? Desafío es lo de siempre, seguir creciendo cada vez más como profesional, así que este año también se suma a la gira internacional, así que es un gran desafío, es el desafío, este año tiene más que ver con lo internacional, así que muy bien. Te pedimos un saludo para Canal 11 de Paraná. Ah, un beso enorme para Canal 11 de Paraná, besos para todos, gracias. 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 ¡Gracias!